Música Coalición por Melilla inicia su segunda campaña en unas elecciones generales. Ya lo hizo el 28 de abril y repite este 10 de noviembre. El candidato al Congreso de los Diputados, Mustafa Abert-Chan, dice que la intención de la formación es acercar Madrid a Melilla y buscar igualdad con el resto del país. Sanidad, educación, trabajo, paro, infraestructura y transporte son algunas de las áreas donde nota la diferencia con el resto del territorio nacional. Se presentan como una nueva alternativa política. Hasta ahora la democracia en nuestro pueblo solo tenía dos opciones, la opción del PSOE o del Partido Popular. Hoy tenemos una alternativa, una alternativa distinta, y es que no tengamos sigla, tengamos pueblo, no tengamos partido, tengamos ciudadanía, no tengamos problemas, tengamos soluciones. Y para eso hace falta entrar en el Congreso de los Diputados con firmeza, con conciencia, con identidad propia. Después de que Mustafa Abert-Chan, Duneal Mansur y Emilio Guerra develaran el cartel de la formación, fueron proyectados dos vídeos de respaldo a CPM. Uno era de coalición canaria y otro de compromiso. Además, los militantes de la formación ondearon banderas de CPM y saltaron al ritmo de dos canciones.